¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender los pronombres, ¿ok? The pronouns. Hoy aprenderemos los pronombres. Y tú te dices, profe, ¿y qué cosas son los pronombres? Bueno, déjame decirte de que los pronombres son aquellas palabras que nos permiten reemplazar al sujeto de una oración con el propósito de evitar la repetición, también conocido como redundancia, ¿ok? Para no estar repitiendo el mismo sujeto a cada rato. Ese es su propósito de los pronombres, ¿vale? En inglés, al igual que el español, también tenemos pronombres. Así que vamos a aprender hoy los siete pronombres. El primer pronombre es I, I. El segundo pronombre es You, You. El siguiente pronombre es We, We. Luego tenemos al They, They. Luego tenemos al He, al She. Y por último tenemos el pronombre It, It. Vamos a practicar un poquito la pronunciación de cada uno de ellos, ¿ok? El primero es I, I. You, You. We, We. They, They, They. They, He, He, She, She. Y el último es el pronombre It, It. Profe, no me sale ese último pronombre, ¿ok? Lo que tienes que hacer es bien fácil. Debes de poner tu boca de I, ¿ok? De la vocal I. Pero dices la E, ¿vale? Repito, debes de poner tu boca de I, pero debes de decir la E. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, mi boca en español, la I, eso sí, mira. Y es una boca cerrada. Y ahora digo la E. E, 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 E. Literalmente estoy diciendo una E, pero con mi boca de I. Ahora diría It, It, It. ¿Se entendió? Espero que sí. Y ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos pronombres, ¿ok? El pronombre I significa yo. O sea, si tú quieres decir yo en inglés, dirías I. ¿Qué significa el pronombre you? El pronombre you significa tú. Pero al mismo tiempo significa ustedes. O sea, tiene doble significado. Y tú te preguntarás, profe, ¿cómo voy a saber cuándo significa tú y cuándo significa ustedes? Eso lo vas a obtener por el contexto. Te voy a hacer un spoiler para preguntarle a una persona cómo se encuentra. Se dice, how are you, ¿ok? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo me encuentro contigo en la calle de repente y digo, hi, que significa hola. Hi, how are you? ¿Crees que te he dicho cómo estás tú o cómo están ustedes? Cómo estás tú es lo más obvio. Pero, ¿qué pasa si ingreso a un salón de clases y digo, hi, how are you? ¿Crees que específicamente te he saludado a ti o he saludado a toda la clase y significará cómo están ustedes? ¿Te has dado cuenta? El significado lo obtienes por el contexto. ¿Ok? Es el igual que el español. Por ejemplo, te digo, oye, ya regreso, me voy al banco. ¿Crees que te he dicho que me voy a la silla, al asiento? No, me he ido a la entidad financiera. Tú lo determinas por el contexto. Vamos a continuar. Luego tenemos el pronombre we, que significa nosotros. El pronombre they, que significa ellos o ellas. Profe, ¿y cómo diría nosotras? Igualito. We también significa nosotras. ¿Qué significa he? He significa él. Y she significa ella. Y es aquí donde viene la primera duda o el primer concepto erróneo en la educación. Dicen de que el pronombre it significa eso. Dicen de que el pronombre it significa lo. Pero, repito, el pronombre it no tiene una traducción al español. ¿Ok? Entonces, es imposible que me digas que significa eso. ¿Por qué? Porque en inglés existe una palabra que es that. Y that se traduce al español como eso. ¿Se entiende, chicos? Entonces, recuerda esto. El pronombre it no tiene una traducción al español. ¿Vale? Entonces, profe, ¿cómo voy a usar el pronombre it si ni siquiera sé lo que significa? No te preocupes que más adelante te voy a explicar a detalle cómo usar este pronombre. Por ahora, lo importante es que aprendas qué significan los anteriores y su pronunciación, que vamos a repasar un poquito. Dice, Ahora vamos a empezar un poquito con el inglés de la vida real. Por ejemplo, chicos, nosotros en español, por ejemplo, a mi jefe le digo, ¿cómo está usted? Vamos a usar la misma pregunta, el how are you, ¿vale? A mi jefe le digo, ¿cómo está usted? Porque yo quiero ser más formal, quiero ser más cortés, quiero ser más educado. Pero a mi amigo le digo, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cierto? En español tenemos esta palabra, usted, que hace que seamos un poco más cortés o más serios al hablar. Déjame decirte que en inglés eso no existe. O sea, que a tu jefe le dirás, how are you? Y a tu amigo, how are you? O sea, es lo mismo. Es lo mismo. No existe esa palabra usted en inglés. Y listo. Hemos culminado nuestra lección del día de hoy. Así que te espero en la siguiente. Bye, bye.